El equipo de abogados de Carlos Ahumada informó que el empresario ya está en suelo mexicano, cumpliendo protocolos de extradición y destacó que lo que continúa en su proceso es quedar en libertad total. La mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Oaxaca. No se presentaron daños ni afectaciones. El parque de diversiones Six Flags no tiene autorizado talar 150 árboles para construir un nuevo juego mecánico, informó la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina. En las vacaciones aumentan los riesgos de los niños que navegan en YouTube. Para evitarlos se recomienda supervisar qué ven e instalar herramientas de control parental. El monzón mexicano originará lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunos estados.